¡Hey! Hola a todos y a todas, aquí Borja En un nuevo vídeo de Rocket League Y chicos Hoy estoy aquí En el Rocket League Y como veréis en el título Voy a vender mi inventario Chicos, sí, voy a Voy a vender mi inventario Menos unas cosas Que ahora os voy a decir, ¿vale? Mi inventario tiene un montón de cosas, ¿vale? Y mi inventario en total Vale 100, a ver un momento Que lo mire en la calculadora, que lo estaba apuntando Y lo estaba sumando 117 con 25 Solo contando Lo que vendo Y las cosas inusuales pintadas Y ahora, y sin contar Lo que os voy a decir ahora, ¿qué es? Voy a vender todo mi inventario Menos el 20XX, porque es Mi Calcomania Universal favorita Y me costó mucho conseguirla ayer Y no la quiero vender Y las FSL Sintiéndolo mucho Las voy a vender Todas Así que tenéis aquí Las Lima Las Blancas Las Negras Las Grises Las Naranjas Las Kalos también Las Looper también las vendo Os lo voy a enseñar todo El Neotérmico Carmesí ¿Vale? Todo esto es todo lo que tengo, chicos Todo lo voy a vender El 20XX El 20XX Y Las Voltaic Azafrán Y las Grises Las Azul Cielo certificadas Son 7 llaves 6 normales Certificadas 7 Así que las vendo Chicos Voy a vender todo mi inventario Es decir Solo quiero llaves Por ejemplo Me decís Pues hackear unas zombas Pues O me decís zomba Y algo más Y así me dais una llave O zomba por una llave Lo que queráis Pero no quiero objetos Quiero llaves Deciros Mi inventario con objetos normales Sin contar las Voltaic Azafrán Y las Grises Que son Ehhh 15 llaves Creo No Las Azafrán Son 5 Y las Voltaic son 3 creo O O si 8 llaves son en total Ahora sí que Sin contar las Voltaic Azafrán Las Grises Y el 20XX Que son 8 más 14 Son 22 llaves ¿Vale? Mi inventario vale 88 llaves Y Los inusuales Los inusuales que tengo Ehhh Valen Ehhh Pues de 188 Hasta 127 Hasta 117 Son Ehhh 29 llaves ¿Vale? O sea que en Inusuales tengo 29 llaves Sin objetos normales 88 Así que chicos Que Que Hay que hacer Pues por comentarios Ahora yo os estoy enseñando mi inventario ¿Vale? Pues por comentarios Vosotros me decís Borja Quiero Esas SLK Verde Bosque Eh Te doy Eh Dos llaves Tenéis que hacer eso Si queréis algún objeto En mi inventario Tenéis que decir Borja Quiero Ay joder Quiero ese objeto Y te doy dos llaves O tres O tres O seis O las que sean ¿Vale? Eh Máximo Rebajo Los objetos Una llave ¿Vale? Por ejemplo Si un objeto Por ejemplo Si las SLK Verde Bosque Valen tres llaves Máximo Os las dejo en dos Ni una Ni una llave Y algo No Dos llaves O sea mínimo bajo una llave Por ejemplo El neotérmico carmesí Que vale siete Pues mínimo os lo dejo por seis Porque estoy viendo Que mucha gente Está perdiendo O sea está bajando Las llaves de los objetos Flipante O sea he visto Por Rocket League Garage Que por el neotérmico Carmesí Que son siete llaves Que lo pongan una llave O sea que están locos Así que tenéis que decir eso Tenéis que decir por comentario Borja me interesa ese objeto Lo quiero Y te doy Tantas llaves por él Y así yo Si alguien más De los comentarios Es que ha visto el vídeo Me dice quiero ese objeto Así yo veo Si este me da tres Si este me da dos Mejor el de tres ¿Y por qué vendo mi inventario chicos? Porque mirad Si yo tengo muy buen inventario No sé qué Pero para mí El inventario en Rocket League Eh No sirve para nada Porque un 20XX No te va a hacer mejor jugador En Rocket League Así que A mí el inventario No es que me de igual Al principio no me daba igual Pero ahora ya He conseguido muchas cosas Que he conseguido casi todo Eh Menos las burbujitas Y las explosiones Tengo menos el Hellfire Pues No sé Es como si Ya ¿Para qué? Si puedo llegar a mucho más Y estos objetos Los puedo cambiar por zumbas blancas Y esas zumbas Por un montón de objetos Y así seguir Subiendo y subiendo Pero no chicos He decidido Venderlo todo Para hacer un Mega super Abriendo Cajas ¿Vale? Que por cierto chicos Si por ejemplo Me decís Quiero esas Fitjet Spinner Por ejemplo Y esas valen Dos llaves O valen una Llave y media Como por ejemplo Un centio Que vale una llave y media Y vosotros decís Yo quiero ese centio Te doy una llave Y si veis que Una llave no se puede partir Y poner media Pues entonces Me podéis dar Una llave Y dos cajas ¿Vale? Para yo Ir teniendo cajas Y con todas las llaves Que consiga Poder abrirlas todas Haré un mega Abriendo cajas Abriré nitros Turbos Favoritos del jugador Directas Campeón 3 Campeón 2 Campeón 1 Campeón 4 Voy a abrir todas las cajas Que existan en el Rocket League ¿Vale? Y depende de todas las llaves Que consigamos Que yo espero conseguir Unas 80 o 90 llaves Porque mi inventario En objetos normales 88 y Y en inusuales 30 Yo creo que unas 80 o 90 llaves Se pueden conseguir Así que chicos Espero que os guste mi inventario Que queráis cosas Y nada Eso lo dicho Un comentario diciendo Borja me interesa ese objeto Te doy tantas llaves Y si veis que Se va media llave Pues me ponéis dos cajas Las que vosotros queráis Ya me podéis poner Dos directas Dos turbos Las que sean Pero dos cajas ¿Vale? Así que nada chicos Podéis mirar mis objetos Lo que valen Deciros Yo tradeo en Rocket En RLT Price ¿Vale? Los precios los he sumado Y los he mirado En RLT Price O sea que mi inventario Está en RLT Price Podéis mirar todos los objetos Que tengo ¿Vale? Por eso estoy pasando mi inventario Todo el rato Y los podéis mirar Podéis mirar los precios Que en total Os va a dar 88 llaves Como a mi Y en total 117 ¿Vale? Yo no os miento chicos Así que nada Eh... Yo quería hacer este vídeo Para... Para eso Para conseguir llaves Y nada chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Ya sabéis Regaladme un like Comentad Suscribiros Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós